Bueno mi gente, mis amigos de YouTube, tenemos el TRX-115 Se le colocó un bombillo LED, entonces la persona quiere ponerle que cargue un sistema de onda completa Vamos a eliminarle, bueno ya se lo eliminaron pero no quedó trabajando bien Le vamos a poner un regulador de una moto china, de una NKD Entonces para que cargue la batería y quede luz directa O sea no tenga que ya luego todo tiro sea corriente alterna sino que cargue la batería y la batería vaya a las luces Entonces empezamos Bueno como aquí podemos ver, lo primero que necesitamos es tumbar esto Para hacer una modificación a esta bobina Que es la bobina de luces y carga de batería Entonces lo primero que vamos a hacer es sacarla de aquí La sacamos Ya yo voy a explicar como es el regulador Para que quede en el sistema de onda corta En el sistema de onda completo Bueno lo primero que tenemos que hacer es sacar esta bobina que está aquí Sacamos la bobina Y sacamos esta bobina La modificación se la vamos a hacer a esta bobina que está acá Como pueden ver Entonces ya aquí Quitamos la bobina de acá Sacamos Bueno como pueden ver aquí Ya sacamos esto aquí Entonces tenemos la bobina Bueno mis amigos ¿Cuál es el truco aquí? El truco es el siguiente El truco es que la bobina no tenga continuidad Aquí en el chasis Y como pueden ver Este cable uno lo pega a la masa O al negativo de la moto Para que haga tierra Entonces este cable lo vamos a eliminar de acá Aquí ya no va a ir pegado Y este cable que está acá Como pueden ver En la bobina hay uno que trae un solo pelo Igual que este Y aquí hay dos pelos que van unidos Bueno esos dos pelos son los que unen una bobina con la otra Porque ustedes ven que es una sola bobina Pero ellas son dos Dentro de esta bobina hay otra bobina Y ellas se conectan aquí Donde salen los dos pelos Bueno estos dos pelos lo vamos a dejar así Esto lo vamos a agarrar Lo vamos a aislar Y vamos a poner el cable Por decirle el blanco aquí Y el amarillo con rojo aquí Entonces lo que hay es que quitarle esto Voy a darle este arito Soldar un cable aquí Y soldar otro cable aquí Y hasta aislarlo Ya le voy a mostrar como Ya lo voy a soldar Y le voy a mostrar como es Bueno aquí lo que van a ver Vamos a picar Esto de aquí Picamos Picamos Aquí tenemos los dos cables soldados Entonces Y ahora mismo lo cortamos aquí Y aquí Tenemos que asegurarnos De que los cables estén haciendo buena continuidad Estos cables Entonces Que estén así Estén soldaditos Por lo menos aquí se ve que están soldaditos Pero para asegurarnos Le voy a echar un puntico más de soldadura Ustedes pueden ver aquí Le aplicamos más el taño Y ya Entonces como sabemos Con nuestra bobina Quedó Perfectamente bien Vamos a buscar nuestro multímetro Bueno mis amigos Como pueden ver Entonces que vamos a hacer Multímetro Continuidad Entonces Le dimos un cable Y midimos el otro Debería pitar Debería pitar aquí Pero aquí en el chasis Lo tiene que pitar Aquí Miren En el chasis No tiene que pitar para nada El truco es que no pite Que no tenga continuidad Entonces aquí como pueden ver Entonces vamos a poner ahora 200 ohmios 200 ohmios Como pueden ver 200 ohmios Y vamos a ver Lo tiene que marcar entre 008 ohmios A 006 009 Claro sin los dedos Porque los dedos Así continúan No está marcando 1.6 ohmios O sea No está marcando Buen omniaje Está superando Los 900 ohmios Está bien Ahí la bobina Está bien Está marcando Lo que marca Una bobina NKD De esas motos De luces Bueno Ya que ya Terminamos aquí Entonces el siguiente paso Es volver a poner La bobina En su sitio Aislar estos cables Y ponerla aquí otra vez En el plato bobina Como pueden ver Ya aquí está aislada Entonces Sacamos los cables viejos Del plato bobina Para acá Y metemos la bobina nueva Como así Bueno mis amigos De aquí la pusimos Vamos a apretarlo Metemos Vamos aquí Ya tenemos la bobina Con los cables puestos en el sitio Ahora aquí Tenemos la parte de atrás Quitamos estos cables feos Bueno como pueden ver Mis amigos Aquí ya empatamos los cables Entonces va a echarle Un poquito de soldadura Un poquito de soldadurita Lo soldamos aquí Amigos Lo soldamos aquí Lo soldamos aquí Mucho plata Lo soldamos acá Ya tenemos estos soldados Le echamos cinta Y lo vamos a montar en la moto Bueno Como pueden ver Ya lo aislamos Ya tenemos la bobina Vamos a montarla en la moto Bueno Bueno después que armemos Ponemos nuestro motor En continuidad Ponemos por aquí Ahí se escucha que pita Y el truco es Que los cables Aquí en la pacha Por lo menos En esta moto Yo los puse En este amarillo Con rojo Y este blanco solo Que al yo poner Los dos juntos Tenga continuidad Pero aquí no Tiene continuidad Y aquí no No tiene continuidad Continuidad No tiene continuidad Vamos a mirar Por qué No tiene continuidad Aquí Me había equivocado El cable Es aquí Amarillo Rojo Y blanco Este Ahí tiene continuidad Los dos Pero al yo pegarlo El chasis Como están viendo aquí Pegarlo aquí El chasis Él no puede pitar Por nada del mundo Entonces quiere decir Que nos quedó bien El trabajo Aquí tiene continuidad Y aquí no Bueno mis amigos Como pueden ver Aquí tenemos ya esto Y lo conectamos De aquí Pero antes de hacer La conexión Acá lo voy a explicar Una cosa Por lo menos Aquí Como pueden ver Aquí ya tenemos El regulador Acá te he puesto ¿No? De aquí En esta moto Trae estos cables Donde va El diodo rectificador Que es el que hace Que cargue la batería Bueno Este cable rojo Va a ser el de la batería El que le llega la corriente A la batería De la moto Que está acá Como pueden ver La batería Está aquí ¿No? Este blanco Es una fase Del regulador O sea Este blanco Lo pondríamos Con Por lo menos Si la moto Tiene un amarillo Y un Y un rosa Este blanco Lo pondríamos Con el rosado Lo pondríamos Con el rosado Haríamos una conexión Aquí El amarillo El amarillo Este amarillo Lo podemos Conectar Tenemos que conectarlo De este cable Y si tendríamos Que tener Un cablecito Si no quieres Cortar el cableado Si no agarras El cableado Aquí Lo rajas Buscas el cablecito Rojo Con amarillo Lo cortas aquí Lo adaptas al regulador Si no quieres Cortar tu cableado Puedes traerte Un cablecito De aquí Y se conecta De este cable Que está acá Eso es lo que vamos a hacer Para no dañar el cableado O no cortarlo Bueno Como pueden ver Ya conectamos El blanco Con el rosa Ahora vamos a conectar aquí Este amarillo Lo cortamos Metemos algo aquí Para abrir un rotico Al cable Al cable Tenemos el cable Aquí amarillo Agarramos acá Metemos el cablecito Y Lo entorchamos Lo entorchamos acá Le echamos cinta Ahora Este cable negro Es el que excita Al regulador Para que más de siempre Un voltaje Estable A veces se necesita A veces no Como en esta moto Esta bobina No va a mandar tanta corriente No necesitamos conectarla Ahora hay mucha gente Que Que son Son así Un poquito más No Que yo quiero conectar El cable Que esto Bueno Aquí La moto Tiene una serie De cables Por lo menos El cable central De la moto Es este Marroncito Claro Pueden conectar Este cable Este marrón Claro Pueden conectarlo Aquí al pito Pueden conectarlo Al flasher A muchas cosas O si no Rompen el cableado Buscan el cablecito Marrón claro Y lo conectan Ahí al negro Si quieren No es necesario Ahora se le empieza A mandar 16, 15, 20 voltios Si tienen que conectarlo Pero en estas motos Casi no pasa esto Porque esa bobina No manda tanta corriente Entonces Aquí le echamos cinta A esto Ponemos esto Ponemos su coso Aquí Este que está acá Para que prenda la moto El de la bobina Antes de echarle cinta Vamos a Aprender la moto Vamos a prenderla Un poco de la presión Como pueden ver Ahí está mandando más de 20 voltios Está mandando más de 14 voltios Lo que hacemos es Este cable Ya van a ver ya Como pueden ver amigos Está mandando el voltaje El regulador no está muy bueno El regulador no está usado Pero esto no le va a quemar un millón Y le va a dañar la batería Porque como estamos tomando tan poquito Como pueden ver aquí Ya tenemos la luz Direcional El cable Está mandando Está mandando Está mandando Está mandando Entonces como pueden ver De ahí tiene un sistema de carga De onda completa No le recomiendo ponerle un bombillo amarillo normal Ahí está flachando así Porque la batería está descargada Como puede ver la batería está descargada No sería carga Hay que poner la batería bien Para que se mantenga Entonces ahí ya tienen un sistema de carga Como una moto 4 tiempo De ahí le pueden poner su bombillo Aquí adelante Claro Tienen que hacer la modificación De cambiar esto Cambiar el cable Por lo menos aquí viene un cable Amarillo con blanco Que es el que alimenta las luces Ese cable tienen que quitarlo Y ponerlo directamente Con el cable de la trichera Para que quede corriente directo Eso es todo mis amigos Suscríbanse al canal Denle me gusta y compartan